Empezamos con las inundaciones, dos seguidas, que realmente nunca las tuvimos como fue esos dos años, pero gracias, yo siempre digo al municipio, a los jugadores, a los adherentes y socios del club, que en poquito tiempo pudimos poner en funcionamiento, después pudimos recibir un subsidio del municipio, con eso tuvimos que cambiar todo el cablerío de todas las instalaciones, porque bueno, había quedado con cortocircuito. Y bueno, de ahí empezamos como que una remontada, empezaron a llegar los triunfos, los campeonatos, se televisó en Salto por primera vez un partido en directo de fútbol, con el Zaza del equipo de televisión, del sindicato de la televisión, y bueno, fueron todos logros que después se ganó el campeonato, el Federal C, invicto, todos con jugadores nuestros, y ahora tenemos otro logro, que es un campeonato local, y que también lo importante es decir que creímos de hace tres años en los chicos que teníamos en las inferiores, pusimos un técnico de las inferiores, después, bueno, ahora cambiamos a otro técnico, y con ocho o nueve chicos salidos de la institución, pudimos lograr un campeonato a nivel local, que para nosotros es un orgullo. Por supuesto. Bueno, y esta noche un poco corona todo esto, el esfuerzo, la alegría, el compañerismo que se ve. Sí, en general es un club muy unido, realmente uno tendría que agradecer desde la Mutual, que siempre está cuando lo necesitamos, ya te digo, el municipio también siempre nos ayudó, las empresas que colaboraron y siguen colaborando en todo lo que es el deporte, en lo que es cultural y social, y bueno, y en general los asociados, que siempre se acercan al club, y tenemos, vos ves, todas las actividades sociales y culturales, que por ahí en otros lugares no se da. En este caso nosotros tratamos de hacer, dentro de un club que es con fútbol, otras actividades, como una peleta climatizada, que en realidad también le sirvió muchísimo a la comunidad, y que día a día la vamos a hacer crecer. Bueno, socios vitalicios en esta noche también, ¿no? Sí, hay 11 socios vitalicios, que ahora los vamos a llamar para darles sus respectivos diplomas, y bueno, es el crecimiento de la institución. ¿Proyectos? ¿Proyectos? Tenemos uno muy lindo, casualmente nosotros tenemos la suerte de tener jugadores en primera división, recibimos ya como derecho de formación, se recibe una especie de impuesto, de dádiva, ya recibimos de Lisboa una parte, ahora estamos esta semana recibiendo otra parte del San Pablo, por el pase de Chávez, y con eso, con ese dinero vamos a iluminar todo el polideportivo, tanto para la cancha que vamos a ponerla con más luces, que es lo que nos está haciendo falta, y también todo lo que es la parte de hockey, de parte de fútbol infantil, y de las actividades de lo que es la pileta, ¿no? Bueno, Hugo, te dejamos que... Y no, y otra cosa más que tenemos, que si Dios quiere y se nos da, bueno, ahora Chávez tuvo la suerte de estar en Portugal, creemos que en el pase tenemos, nosotros tenemos el doctor Patanian, que es nuestro representante, nuestro apoderado para tramitar todas estas cosas, y ahí realmente podremos tener mucha suerte en cuanto al cobro de esa... Y bueno, ahí ya tenemos que empezar en grande, porque es un buen dinero que lo vamos a ver donde lo ponemos en el club. Bueno, los felicitamos y dejamos que sigas disfrutando de esta linda noche. No, agradecimiento siempre a ustedes, que ante los requerimientos siempre han estado, muchísimas gracias al canal, y bueno, seguimos disfrutando de todo lo que el club nos va dando día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!